Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, saludos desde Suiza. Tengo aquí tres días, ando en aislamiento voluntario, es decir, no hay cuarentena obligatoria desde México, pero lo hago para estar tranquilo yo y sobre todo estar tranquila mi familia. Y hasta la fecha, gracias a Dios, ando con madre, hasta se me pasaron los ojos rojos de la playa. El tema de este video no es tanto contra argumentar a esa gente, es al entender que no es que me vale madre a mí el contagiarme, sino que pienso en el futuro. Y el futuro es una crisis enorme económica, financiaria y sobre todo turística. Y como yo soy uno que gasta su dinero principalmente en viajar, creo que es la mejor manera de gastar su dinero, me preocupa enormemente el futuro del turismo en México, porque amo México, pero de todo el mundo. Acabo de ver un artículo del Universal de hoy que decía que la industria hotelera de las grandes ciudades de Europa, de Europa en general también, está en crisis. Pueden desaparecer el 80% de los hoteles. Ustedes no piensen en hoteles como el Riu o esos cabrones, no. En Italia, vigen como en México las pymes, ¿no? La columna portante, ¿no? Como esta madre de la economía italiana son las pymes, entre las cuales los pequeños bed and breakfast, o sea, la vieja definición de Airbnb, ¿no? En Italia hay muchísimos, hay muchísimos en donde te dan, hay cuatro cuartos en su hotelito y tú te puedes hospedar ahí. Y todos esos van a desaparecer. Millones de personas en crisis. Agréguenle luego la enorme crisis restaurantera de todos los restaurantes en Italia. Enorme la crisis. Están todos los días, son tres días que ando aquí, todos los días en el Tiji, en el teleperiódico, dicen y enseñan los restauranteros en la plaza ahí en Montecitorio, en Roma, quejándose de la poca atención que le da el gobierno. Y eso que el gobierno sí le está ayudando con deuda pública, con suspensión del pago de renta y de otras cosas a los restauranteros. Pero se están quejando que, por ejemplo, ahorita es zona roja desde ahora hasta el 6 de enero, va a estar zona roja en toda Italia, Alemania también, Suiza básicamente lo va a estar desde el sábado. Entonces, bueno, se quejan de eso. Pero yo les quiero hacer entender y que imagínense sobrevivir a esta pandemia y luego tener que quedarse en casa toda la vida, ya no por el COVID, sino porque ya no hay donde ir. Ya no hay aerolíneas porque nadie viaja. Ya no hay, aunque puedas viajar, ya no habrá hoteles en donde vayas. O habrán dos en Cancún que te van a cobrar 7 mil pesos por mediodía, ¿no? Y luego vas a la playa y no habrá mesero porque se murió de hambre, porque mientras tú recibías tu sueldito de Godín de 40, 50 mil pesos, como cualquier hombre normal, ¿verdad? Pinche, güey, no, bueno, no hay modo. Ya saben. Cuando reciben ese sueldito, pues ya no lo recibían, ¿no? Porque aparte los de ellos eran de 2 mil pesos o de lo que recolectaban en la playa vendiendo papaya, ¿no? O sea, cuando desaparecerá todo eso, se darán cuenta que entonces tal vez en este momento era mejor preocuparse no solo de no contagiarse, sino también de qué hacer para fomentar la reactivación económica. La nueva normalidad no se trata de ponerse cubrebocas en todo el tiempo. Se trata de convivir con el virus que sigue estando aquí y seguirá estando aquí probablemente para siempre. Y con el vaccino y sobre todo con unas medidas que ahora se implementaron, pudimos salvar sectores como el turismo, que no es que es un sector de nicha. Es uno de los principales de México, es uno de los principales de Italia, de Francia, de España, de todos los países que viven del turismo y que ahora están al 90% muertos, ¿ok? Muertos. Entonces, esa es mi énfasis sobre la reactivación económica, sobre preocuparse no solamente de no contagiarse, sino también de cómo ayudar el sector turístico, especialmente y los restaurantes también y los hoteles también, a sobrevivir, a aguantar. El problema es que en México, ¿qué se hace para ellos? ¿Para las pymes? Yo se los tengo que decir y yo no sé, no sé, no sé. Yo veo que no se está haciendo nada. Si en Europa está cabrón porque hay el dinero pero no se da a las pymes o se va a tardar seis meses a dárselo, ¿y cómo va a sobrevivir uno ahora, ahora mismo? Pues con el apoyo de nosotros, con el apoyo de los ciudadanos que pues vamos a pedirle al restaurante, viajamos con todas las medidas y llegando al lugar, no nos encerramos a un lugar de cinco estrellas, sino nos movemos y todo. Y así, ¿ok? Así, dando una pequeña parte a nosotros. Si ustedes se esconden en casa porque ahorita ya se trata de esconderse en casa, no quedarse, porque para mí, si te vale más el sector turístico, te estás escondiendo de ellos, entonces está grave, ¿ok? Apoyen, apoyen, les decía la semana pasada, apoyen, pero no solo Cancún, no solo Acapulco, no solo Los Cabos, todo, hasta la playita de Manzanillo, hasta Nicaragua, hasta El Salvador, hasta Argentina, todos los que tengan un turismo, no hay país en este mundo. Bueno, sí, Liechtenstein, ¿quién llegaba a Liechtenstein turismo? Sí, hasta ahí van, ¿no? O sea, van ahí, en cualquier país el turismo es uno de los sectores fundamentales, o sea, tiene que tratar el turismo y no puede desaparecer, no puede desaparecer. Así que ojalá piensen en cómo ayudarles a todos ellos, ¿ok? Y fuerza y felices fiestas a todos, ¿ok? Activación, reactivación económica, aparte de no contagiarse. Saludos, chao. Gracias. Gracias. Gracias.